Era una respuesta adecuada, sin embargo, terminó resolviendo de manera acertada. Ceruti, el centro. Allí va el número 3, metiendo la pelota para el pocho Ceruti, que es muy rápido. Ceruti la metió para Carrillo. ¡Gol! El equipo tripero a tratar de descontar. Se defiende el pinche, el centro. ¡Ay, cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! El pocho Ceruti. ¡Ahí va Ceruti! ¡Ceruti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!